Damas y caballeros, regresamos con un video de invocaciones Ahora nomas nos vamos a tirar 10 ¿Por qué? Porque queremos abrir ese cofre Pues bueno, ¿por qué 10? Porque tengo suficientes llaves para 7 y tengo suficientes gemas para 3 Porque estamos muy decepcionados Y no tan decepcionados a la vez Porque cuando nos dieron a Wilbur En el de ninjas, I don't know En realidad un amigo mío me hizo saber Me dijo, amigo mío Así no me dijo, pues me dijo, Gilforín Ese no es Wilbur Y dije, ah cabrón ¿Cómo que no es Wilbur el Maika? Dice, no, ese no es Wilbur Ese es Eikar Ah cabrón Pero ese no cura, ese da malá Dije, ah sí, cierto Qué pendejo Se me olvidaba que Wilbur hacía mejores cosas Pero no, Eikar Este es un Eikar amarillo Con su vida de maná Nomás, ¿por qué estoy hablando de esto? Simplemente porque estoy bien putas ardido De que me salió Este mono Me hubiera gustado el rojo O uno que pegara El que sea que pegara No de 4, de 5 80 y tantos invocaciones ¡Dada mucha lata! No puede ser Pero bueno, ya nos vamos a centralizar Relajarnos Dar serenidad a este juego Decir Ahorita me van a regretar Un héroe de 5 estrellas Con atuendo Que ya tengo No mames Bueno Aquí no vamos a hacer ningún truco No, no creo De todas maneras No hay suficientes monedas Para hacer truera Para truco No, ahí está ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí La verdad Quedamos Un poco ardidos Con el hecho De que ni siquiera Nos han dado El del mes No nos han dado El del mes No mames He invocado Un chingo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ir Con el Ira El que nos gustaría Que nos saliera Es Jun Ahí está Y ahí viene el Jun Ira Fryer Tacos El Fryer Tacos O esta Esta me gusta Porque serían Tres Tres Combinaciones Vamos Oh Frisca Ira Hablando de Gracias Gracias Muchas gracias Gracias El señor Epe Me ha dicho Gilforín Te hemos tratado Muy mal Últimamente Y la verdad Tenemos trabajo Por ti Y por muchos otros Pero ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos dieron El del mes Ya estamos felices Ahora vamos Por El león Ok Este no es el león Pero se parece un poco Porque es rojo Ahora vamos con Sartana no Porque ya la tenemos También esa Y Sarnet No la queremos Es que no hay muchos Que queremos Magni nos serviría Muy bien El Jun Nos serviría Muy bien También Jun es De hecho Para las personas Que no saben Jun Con traje Es el héroe Que más Pega Del juego Es el que más Pega Tres mil ochocientos Sin emblemas Así por sí solo Es el héroe Es el héroe Que más Pega chingadasos Más fuertes Que los de ¿Cómo se llama? La verde La verde Que sí Tenga Ahí era yo Ya me estaba emocionando Más que Ligana Pero ¿Qué le vamos a hacer? Él es el héroe Que más Pega de todos Es el más Tola El más Huevudo Entonces nos quedan Quedan dos De monedas Y tres De gemas No nos salió Yo pensé Que iban a salir Los nuevos Atuendos Los nuevos Disfraces Atuendos Como quieras Llamarle Whatever Pero bueno Estamos muy contentos Porque nos dieron A la del Azulac La del mes Ay wey Si me ajustan Si si me ajustan Justamente Me ajustan En gemas Que he juntado Para sacar El Para sacar ¿Cómo se llama? El cofre Ahí está Pero la verdad Nos gustaría Que nos dieran A Jun O Aslar Aslar Pienso que Don Aslar El rey Aslar Alabemos al Eros Aló alabaremos La verdad Eremos La verdad Eremos La verdad Eremos Y ya no salió Nada Ah era un ringar Que bien Y vamos por el cofre No No salió Ni maíz paloma Pues bueno Por lo menos Ya nos dieron Azulac Azulac Finalmente Eres mía Y te voy a agarrar Las chichis Ay no te creas Bueno Espero les haya gustado Este video Y denle like Y suscribir Y Ah era Una otra vez Con una moneda Me salió No salió en cámara Pero si me la dieron Pero bueno Ya debería de dejar De quejarme Bueno Muchas gracias Espero les haya gustado Este video Y regresamos Con un video De Guilforín Al ataque Para la otra Gracias Buenas noches Gracias